Entonces en esta noche vamos a hablar la segunda parte de estamos llamados a liderar y gobernar Diga conmigo yo estoy llamado a liderar y a gobernar Vamos a ir a Génesis capítulo 1 verso 23 y yo le voy a mostrar a través de esta escritura Que desde el principio, dice la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y Dios comenzó a poner forma de donde no había, que interesante y que asombroso es conocer a Dios como nuestro Padre Y como Dios Todopoderoso, lo primero que Dios hace es poner forma donde no hay Lo primero que Dios hace cuando aparece y comienza a narrarse la historia de Dios Padre Como creó todas las cosas es que Él trae un orden y números después de esto de poner forma y de dar orden a todas las cosas Y crear las especies y ponerlas en su lugar Dice la Biblia que Dios creó al hombre y no lo creó solo, le dio una asignación, le dio una tarea Todo lo que Dios hace lo hace bien, dígale al de su lado todo lo que Dios hace lo hace bien Ahora ve al de su lado y dígale para muestra un botón, no es cierto Entonces sonríale al de su lado y dígale todo lo que Dios hace lo hace bien Entonces usted puede ver como Dios crea al hombre y le da una asignación Todas las cosas que Dios hace las creó con un propósito Dios creó estas bocinas para amplificar la voz de los exponentes Lo están haciendo, están cumpliendo sus propósitos, así es Dios creó este micrófono para poder también amplificar y mandar una señal que salga amplificada por medio de las bocinas Este micrófono está cumpliendo su propósito De igual manera toda persona, todo ser vivo, toda cosa creada en esta tierra Viene y fue creado con una asignación de parte de Dios para hacer algo Hoy en día la iglesia actual cuando predica y habla de liderazgo La iglesia está perdiendo su propósito original en cuestiones de liderazgo ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que han perdido el rumbo y el sentido original De lo que Dios quiso decir y de lo que Dios nos enseñó en Génesis capítulo 1 verso 26 Vamos a ir a Génesis 1, 26 ahí donde usted está Y cuando llegue a Génesis 1, 26 diga ya llegué Génesis 1, 26 dice Entonces dijo Dios hagamos al hombre Nótese aquí hay una revelación Antes de entrar al tema No dijo Dios voy a ser al hombre Cuando Dios se presentó en la humanidad en Génesis 1, 1 Hizo un despliegue de su poder Porque no habiendo a quien demostrar Lo que él era Se lo demostró a sí mismo Y la Biblia se presenta en Génesis 1, 26 Como la revelación de la Trinidad Tres personas en una Dios dijo como si fueran un equipo Y en plural Hagamos al hombre Entonces a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra Diga conmigo Señoré Y creó Dios al hombre A su imagen Imagen de Dios los creó Barón y hembra Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificados Multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra La palabra que está en Génesis 1, 26 Señorear Quiere decir Y lidera Y gobierna Cuando nos puedas liderar Entonces Hoy en día Nosotros vemos Que dentro del liderazgo Ha perdido Las enseñanzas de liderazgo En la iglesia Han perdido su propósito Porque se han desvirtuado Se han Han hecho Una desviación Y muchas de ellas Son creadas Solamente para hablar De motivación Y la motivación Es importante Y es buena Pero no lo es todo En el liderazgo Muchas de las enseñanzas De liderazgo También se han desvirtuado Y se han convertido En enseñanzas naturales Lo que la iglesia Necesita hoy Es una enseñanza Sobrenatural Porque usted y yo Somos de una iglesia Sobrenatural Y lo sobrenatural Es el sello de Dios Así que usted y yo Somos personas Sobrenaturales Dile al de tu lado Yo soy sobrenatural Entonces hay Los principios de liderazgo Que se enseñan Hoy en día En la iglesia Han perdido Su propósito Original ¿Por qué? Porque la mayoría De la enseñanza Está enfocada Hacia la motivación Y te dicen Tú puedes hacer Lo que tú quieras Te dicen Te vamos a enseñar Diez pasos Para que seas exitosos Te vamos a enseñar Siete pasos Para que tengas Un matrimonio perfecto Te vamos a enseñar Diez pasos Para que seas El mejor esposo O el mejor padre Y muchas de esas enseñanzas Solamente van dirigidas A la motivacional Pero no tienen Una esencia No tienen El espíritu de Dios No tienen Lo sobrenatural No tienen El sello De lo sobrenatural No tienen Una base bíblica Entonces usted Tiene que ver Que muchos De esos De esas enseñanzas Se han desvirtuado Y han perdido Su propósito Entonces Usted y yo A través de Génesis 1.26 Si entendemos El diseño De Dios Dios hizo Todas las cosas Creó Los animales De la tierra Creó Los peces En el agua Hizo La creación Apartó Lo que era Una masa Sin forma Y trajo Orden Y después Puso al hombre Sobre todo Lo que creó Y le dijo De ahora en adelante Tú vas A ser Señoré Viene La palabra Sé el señor De esta tierra Entonces Una persona Que se le entrega Y se le confiere Todo un reino Automáticamente Se convierte En el líder De ese reino Dile al de tu lado Tú estás llamado A ser un líder Entonces Dile al de tu lado Tú estás diseñado Para ser un líder Entonces Si usted No reconoce El plan de Dios Y la intención De Dios En su vida Entonces Usted está rechazando El diseño original De Dios Usted rechazando Está rechazando La palabra de Dios Y le está diciendo A Dios Dios Yo creo que Te equivocaste Conmigo Porque a lo mejor Yo no sé Si tú me llamaste Para ser un líder Yo no sé Hablar en público Yo no tengo Buena dicción A lo mejor No conozco Términos muy Rebuscados A lo mejor No podría Ni dar un tema A lo mejor No sé No sé cómo Compartir un testimonio No se preocupe Moisés Tampoco sabía hablar Era tartamudo Y Dios Lo usó Poderosamente Para ser El libertador Del pueblo De Israel Así que No vea Su limitación No vea Lo que usted No puede hacer Vea Lo que Dios Va a hacer contigo Estamos de acuerdo Dile al de tu lado No mires Tu limitación Mira lo que Dios Va a hacer contigo Entonces cuando nosotros Le decimos Que no a Dios Estamos rechazando El propósito original Y la intención Original de Dios Por eso no le podemos Decir a Dios Que no Entonces liderazgo No tiene nada que ver Con raza Con nacionalidad Con tamaño Con edad Porque Dios Puede usar a cualquiera En el reino Dios puede usar A cualquiera Que diga Heme aquí Señor Aquí estoy Dios puede usar No importa si eres Si eres un joven Si eres hombre O si eres mujer Si eres adolescente Si eres un niño Dios puede usar A cualquiera Que le diga Aquí estoy Señor Úsame a mí Entonces Génesis 1.26 La palabra Tengan dominio Dios le da instrucciones Al hombre Crea todo un reino Crea toda una atmósfera Los pone en esa atmósfera Y en ese reino Y después le da una tarea Le dice De ahora en adelante Los señores De esta tierra Van a ser ustedes Entonces la palabra Que da ahí La palabra señorear Es la palabra dominio La palabra dominio Quiere decir Ejerce un liderazgo Y ejerce también Gobierno Hay una diferencia Entre Entre liderar Ejercer liderazgo Y ejercer gobierno Que eso lo vamos a ver Más adelante Hoy en día Muchos de los liderazgos Que hay Y de los principios Que te enseñan En el mundo Te enseñan A escalar Te enseñan A subir Pero te dicen No importa Quien tengas Que aplastar Y de que artimaña Te tengas Tú queda Llevar a cabo Si lo que se trata Es ganar Y subir No importa Quien tengas Que aplastar Y hay mucho liderazgo Hoy en día Que se ejerce Por medio De la manipulación Y el control Para todos Los que toman Nota El liderazgo Más puro Que existe Sobre la tierra Es el liderazgo Inspiracional Que es el liderazgo Que Jesús Vino mostrando Y vino modelando Jesús cuando estuvo En esta tierra Nunca manipuló A nadie Nunca presionó A nadie Nunca trató Mal a nadie Nunca trató De ejercer Control Y controlar Y manipular Y tratar mal A alguien Fue siempre Un liderazgo Inspiracional ¿Por qué? Porque el así Modeló Ese ejemplo Y así lo hizo Entonces Una de las formas Pervertidas Y retorcidas De liderazgo Es cuando usted Ejerce su liderazgo A base de presión De golpes De manipulación Y de control Eso dice la Biblia Que sería equivalente A la hechicería Entonces Por eso usted Tiene que buscar Que si usted Se está formando Para ser un buen líder Usted tiene que enseñar El modelo de Jesús Usted tiene que caminar Como Jesús caminó Tiene que enseñar Como Jesús enseñó Tiene que orar Como Jesús Oró Tiene que predicar Como Jesús Predicó Tiene que enseñar Como Jesús Se enseñó ¿Por qué? Porque es el diseño Original Y es el diseño Puro Entonces Hay una diferencia Entre que nosotros Lideremos Y gobernemos Entonces ¿Qué significa La palabra Liderar? Liderar a otros ¿Qué significa? Dimos la definición Es la habilidad De guiar De influenciar De gobernar Inspirar Motivar Y crear Y existe una diferencia Entre liderazgo Y entre gobierno Jesús Se movió En las dos esferas Principales De señorear De convertirse En un líder Sin embargo Jesús Se movió Mucho En la esfera De liderar Porque está Relacionada Con influencia Con motivación Y con una influencia Pura Y en gobernar Jesús Se movió Muy poco Sin embargo También le tocó Ocasiones Donde Jesús Tuvo que gobernar Entonces ¿Cuál es? ¿Qué significa La palabra Liderar? ¿Cómo nosotros Podemos Entender liderazgo O podemos Como padres Podemos nosotros Como personas En nuestra casa Como líderes En la iglesia Liderar Liderar Esa que es La habilidad Por la cual Se apunta El camino Y la dirección Esto quiere decir Que el líder Traza El camino Y la dirección Hacia donde Tú quieres llegar Y sabía usted Que esto es una virtud Muy importante Porque cuánta gente No hay Que usted le pregunta Hacia dónde vas Y te dice Quién sabe Hacia dónde va Chente A dónde va la gente Y te preguntan Y cuándo vas a llegar Quién sabe Y hacia qué lugar O hacia qué destinos van Donde Dios me lleve Entonces usted está Más perdido Que el cuatro vientos Que es el barco De Jack Sparrow Entonces usted Tiene que tener Una dirección Tiene que saber Hacia dónde voy Si yo soy un hijo De Dios Si yo soy hijo De esta casa Si yo tengo Una familia Yo tengo que saber Espiritualmente Como líder Hacia dónde voy Hacia dónde Quiero llegar Hacia dónde Me dirijo ¿Por qué? Porque si usted No sabe Para dónde va Entonces para usted Le va a dar lo mismo Agarrar cualquier camino Hacer lo bueno O lo malo No pasar proceso Corromperse ante la vida Hacer lo que todo mundo hace Caer en los vicios Que todo mundo cae ¿Por qué? Porque usted no tiene Una visión No tiene un plan No tiene un objetivo En la vida No tiene una meta Entonces para usted Le da lo mismo Ir hacia cualquier lugar Usted tiene que saber Que como líder Usted tiene que marcar El camino Si usted tiene Una esposa Y tiene unos hijos ¿Cuántos tienen aquí familia? El padre de la casa ¿Cuántos hombres hay aquí Que son cabezas de hogar? Hay muchos hombres Que están en su reunión Para el encuentro de varones Pero usted tiene que Puntearle la dirección A sus hijos Y a su esposa Y decirle Nosotros en esta casa Vamos a buscar a Dios Vamos a amar a Dios El principio más importante De esta casa Va a ser Buscar a Dios Y amar su presencia En esta casa No va a entrar el cigarro En esta casa No va a entrar el trago En esta casa No entra la fornicación Ni el adulterio Usted le marca Una dirección A su familia Y decide Hacia dónde va Pero el que no marca Un tramo Y no marca Una dirección Entonces el enemigo Viene y se te mete Hasta la cocina Tú no lo invitaste Pero él es especialista En meterse Yo creo que es tabasqueño Usted no lo invita Pero él se mete Hasta la cocina Y a este ¿Quién lo invitó? Pues lo invitaste Tú Cuando no decidiste Tomar tu lugar Y no puntear Y no determinar Hacia dónde quieres ir De dónde te vas a preparar Por eso igual Como hijo de Dios Tienes que tener Una meta Y una dirección Yo tengo un llamado A ser un líder Yo soy un líder En potencia Cada vez que se levante Diga y dele Gracias a Dios Y dígale Señor gracias Porque me hiciste un líder Porque si tú hubieras creído Me haces Como un cristiano Marca delmo ¿Qué es eso? Del montón De los que no tienen Propósito Ni destino Ni creen nada Y se tragan Todo lo que todo el mundo dice Yo no soy así Yo tengo un destino Yo tengo un propósito Sobre esta tierra Yo tengo un llamado poderoso Hay algo que yo tengo Que hacer en esta tierra De parte de Dios Yo tengo una misión Específica Sobre esta tierra Y mi misión Es ayudar Al hombre de Dios Sobre esta casa Y cuando ponemos Una dirección Todos vamos Hacia ese camino Específico